Volvemos a la calle con Tomi. Tomi, contanos, ¿por dónde estás a esta hora? Bien, chicos, y en esta ocasión nos encontramos nosotros con Julio Dondo Gazano. Él es profesor de la Universidad Nacional de San Luis y director de la maestría en sistemas embebidos. Bueno, el tema por el cual lo habíamos justamente invitado aquí a Julio tiene que ver con el proyecto de este colegio preuniversitario técnico en orientación en sistemas embebidos que está justamente proyectando la Universidad Nacional. Julio, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Julio, imagino grandes expectativas. Esto es algo que lo vienen trabajando hace tiempo ya. Sí, la verdad que es una propuesta que hizo el rector de su campaña electoral. Realmente es una propuesta muy interesante porque lo que queremos es, de alguna manera, acercar más la universidad hacia la gente, hacia los colegios secundarios, porque, digamos, con el tema de la tecnología cambiante que está en este momento y la disponibilidad que existe de esa tecnología, es muy fácil ahora que los chicos jóvenes, los chicos chicos, se puedan empezar a programar y utilizar esa tecnología. Entonces, la idea es tener un colegio universitario que nos permita darle algún sentimiento que pertenece temprano a los chicos de la universidad y ver que la universidad no está tan lejana como se cree, sino al contrario, porque está mucho más cerca de lo que parece. Esto está proyectado para que se lleve a cabo en el predio que está ubicado sobre avenida 25 de mayo, ¿no? Sí, exacto. Está prevenzado en el predio que está en la propuesta del 5 de mayo. Entonces, lo que está haciendo el rector en este momento es prevenzado por la facultad. La facultad de matemáticas y la universidad no está en este proceso. Se va a tratar en el Consejo Superior y una vez que se apruebe, el rector va a dar un financiamiento tanto para la parte de edición como para la implementación de la escuela ahí en ese predio. Los sistemas embebidos que también están teniendo una preponderancia, por así decirlo, importante en el último tiempo, ¿no? Sí, digamos, los encontré en todos lados. En todos lados. En Smart TV, en cualquier sistema de automatización, en una casa, en todo de cámaras, en portones automáticos, en la cafetera eléctrica, en lavarropas. Los sistemas embebidos están presentes en todos lados. Y además hay mucha disponibilidad de hardware cada vez más barato y hay mucha herramienta de software que permite hacer cada vez más fácil el programación de un sistema embebido. Por eso están cada vez más accesibles. Entonces hay que preparar a la gente, hay que preparar a los chicos para hacer uso del sistema embebido porque es una realidad que tenemos con nosotros. La proyección es para que chicos de la secundaria, por ejemplo, ya puedan empezar a asistir, ¿no? Claro, exacto. Digamos, la ventaja de tener una escuela preuniversitaria es que los chicos de la escuela van a poder hacer uso de los laboratorios de manera temprana, se van a involucrar mucho más temprano con la universidad. Entonces, además van a tener mucha más facilidad de, digamos, de uso y de aprovechamiento de todos esos recursos, ¿no? Julio, muy amable, ¿eh? No, no hay de qué. Esperemos que todo se haga muy bien. Bien. Hasta allí pasaba la palabra de Julio. Entonces, chicos, nosotros volvemos con ustedes al piso. Esto es lo que se vive, por al menos, aquí sobre Piatonal Rivadavia. En estos momentos regresamos con ustedes. Excelente, Tommy. Nos reencontramos en un ratito. Seguinos en nuestras redes sociales.